¡Suscríbete! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a DDT. Antes de presentar a nuestro invitado, una sorpresa esta noche. Ni se imaginan, ¿eh? Pueden correr a apuestas. Espérate, pues, ese no es el invitado. También no lo he presentado. Pues, Oscar, carajo. Ya, antes de eso, antes de eso, yo iba a decir una cosa, ¿eh? ¿Qué es más seria? El pasado martes fueron sentenciados los periodistas Juan Carlos Tafur, director de Diario 16, y el periodista de investigación Roberto More. No les han dado una cárcel efectiva, porque me imagino que el escándalo habría sido gigantesco, pero los han condenado a dos años de prisión suspendida y el pago de 120.000 soles por presunta difamación agravada en contra del general Antonio Quetín Vidal, en un caso que, ya hemos comentado acá, no tiene ni pies, ni cabeza, ni nada. Cantinflesca ha llamado Tafur a la sentencia y su abogado, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, un abogado sumamente serio y muy inteligente, la ha llamado arbitraria e injusta. Algunos de los puntos más alucinantes de la sentencia es que se argumenta, por ejemplo, que se produce un agravio porque la publicación se hizo en época electoral presidencial. O sea, lo que se insinúa acá, más o menos, es que, claro, Vidal, por esa nota, debido a esa publicación, perdió la oportunidad o la posibilidad de integrar una plancha presidencial o que lo invitaran a una lista congresal. Alucinante, ¿no? O sea, se produce un agravio porque la publicación se hace en época electoral presidencial. Otra perlita de la sentencia. Se indica que ni Tafur ni More han podido corroborar la información publicada, que es una información que consiguieron de la Dirandro. Era un informe de inteligencia de la policía que usualmente no llevan sello, pues, no le ponen un cargo. No está firmada por nadie. Pero, en fin, otra perlita. Se señala que se ha demostrado que Tafur y More han tenido un ánimo difamatorio contra que Tim Vidal por haber hecho la publicación en época electoral, ¿no? Más o menos en la misma línea de lo anterior. Y esto suponía que Vidal es un personaje público. Ahora, claro, no se dice ni se demuestra cómo o de qué manera se muestra ese ánimo difamatorio, ¿no? Que habría tenido la nota. Otra más, esta también es, pero así de... de Ripley, ¿ya? Se señala que el día de la publicación de la nota, el diario no tenía publicidad. Por Dios, ¿esto es un país o es un dibujo animado? Bueno, el día de la publicación de la nota, el diario no tenía publicidad, ¿no? Claro, tampoco se especifica qué cosa se insinúa con esa afirmación. Este es un país así de locos. Ah, y la última, el juez, esto ya no está en la sentencia, ¿no? Eso ya lo han comentado Tafur y More a la prensa cuando salieron de los pasillos estos del Poder Judicial, y es que el juez quería, sí o sí, de cualquier manera, que Tafur y More revelaran el nombre del efectivo policial que había elaborado el informe de inteligencia. O sea, quién era la fuente periodística, ¿no? O sea, un poco más, ¿y para qué quería él leer esa información, no? Si la fuente periodística, pues, es sagrada, o se la quería dar a Ketín Vidal. No, es realmente alucinante. Dos años por este mamarracho de sentencia. Dos años. ¿Eso qué significa? Claro, no van a ir a prisión, pero si tienen que viajar a hacer un trámite, tienen que ir a firmar su librito, ¿no? Y eso me imagino que puede suponer también gastos en abogados, además de, no sé, una serie de inconvenientes que vienen con esta cuestión, ¿no? Y además, en la foja de uno, pues, aparecen, pues, este... ¿Cómo se llaman? Antecedentes policiales. No, qué feo. Bueno, sobre esto, el instituto, ¿qué cosa, Oscar? La reparación. Ah, perdón. Ah, y hay una reparación civil, cierto, cierto. Encima, encima, este mamarracho de sentencia les exige 120.000 soles de reparación civil o de indemnización por esta presunta difamación. Entonces, como son dos, son 60 tafur, 60 more, ¿no? Este, no, alucinante. El Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, ha emitido un alerta regional para denunciar las irregularidades en la condena a Juan Carlos Tafur y a Roberto More y lamenta la decisión judicial, dice, y hace votos porque las otras instancias actúen con mayor justicia, dice la alerta. Bueno, realmente alucinante. Justo lo tuvimos a Tafur acá hace unas semanas, el día que casi lo enmarrocan, ¿no? Creo que la colegada debería decir algo sobre el tema porque realmente esto es un escándalo mayúsculo del tamaño de la catedral. Y no la de Lima, sino de la de Notre Dame en Francia o la de Burgos en Castilla. Alucinante. Bien, ahora sí, el zoom, por favor. Zoom, zoom. Nuestro muñeco de compañía es Cato, ¿no? Y hoy día estamos temáticos, ¿sabes? Porque mi camiseta es de Bruce Lee que dice, be freaky, my friend, ¿no? Hay una frase después de Bruce Lee que dice, be water, my friend. Esto es este... Esto no sé quién lo ha traído, estaba acá. Estaba acá. Creo que estos los tecnológicos acá se meten su... Bueno, vamos a conversar esta noche con nuestro invitado sorpresa. Hemos comentado acá infinidad de veces que aquí hacemos televisión de garaje y el garaje tiene dueño, ¿no? El garaje es de Rolando Toledo que es el dueño de los calzoncillos que están acá. La patineta, la bicicleta, la moto. Rolando, gracias por estar acá, por invitarme a tu garaje. No, si es tu garaje, hermano. Eres el mulero mayor. No, yo me siento acá en confianza. El otro día dejaste tu calzoncillo también. No, hombre, no me hagas eso. Eso sí que me pareció ofensivo. Muy mal. La vez pasada, tuve que ponerme un polo tuyo, nomás, una entrevista que le hice a Loro Vargas Llosa. Es verdad, es verdad. Está grabado. Oye, te hemos invitado por varias cosas. La primera, y es que hoy día leí en las noticias que Huffington Post, que es una publicación, para quienes no saben, el Huffington Post es un blog, es un blog informativo que hizo una señora periodista, Ana Huffington. ¿Ana? Ariana. 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 Ariana Huffington. Ana no es? En realidad, su ex marido era Huffington. Ah, ella no es Huffington. Ya, bueno, pero se pone, ella firma Huffington. Y creó esta cosa, y fue creciendo, al punto que, hoy día, con la colaboración del país de España, del Grupo Prisa, van a, o ya sacaron el Huffington Post, punto ES, ¿no? Hoy día entré, y me pareció una maravilla, una suerte de blog, este, con muchísima información en español. ¿Eso qué significa? Que la mula, en este tiempo, con tiempo. No, al contrario, al contrario. Porque es un, es un experimento parecido al de la mula, claro, con más años, este, y ha llegado a esta cuestión. El Huffington Post es un modelo, pues, que empieza en Nueva York, empieza hace como siete años, más o menos, ¿no? Y empieza, como un híbrido, justamente, de lo que es, esta búsqueda, que estamos preguntándonos todos, ¿cuál es, cómo, cómo se replantea el periodismo, con todos estos cambios tecnológicos, con el internet, etcétera, ¿no? El ciudadano, ahora se informa de otra forma, qué rol pasa en las redacciones, este, tradicionales, etcétera. Entonces, lo que hace, lo que hace el modelo, de Huffington Post es, hace un híbrido, en el que selecciona una plataforma de blogs, si no se parece a nosotros, pero es una plataforma de blogs, que no es abierta, es, este, semi abierta, es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que son por invitación, es como si fueran más columnistas, digamos, ¿no? Sí. Y entonces, si no, hoy día he visto, por ejemplo, que estaba Alex de la Iglesia, que es un cineasta, que yo sigo, Oscar también, ¿no? Ha adelgazado un montón, el otro día lo vi en la televisión española, ¿qué le ha pasado? Cuando yo viví en España, era gordito, era un señor de peso, pues bueno, como Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, también, ¿no? Era una cosa así, igual que Beatriz Merino, para, digamos, traer un ejemplo más cercano. Abanderado de los derechos, de la distribución cultural libre en Internet, nuevo abanderado. Alex de la Iglesia, reciente abanderado. Es muy bueno, es muy bueno, yo lo sigo mucho. Entonces, te sigo contando la historia del jefito Post, ¿qué es lo que hacen ellos? Cogen y dicen, en este escenario, digamos, de nuevas tecnologías, hay la posibilidad, dicen, de generar un espacio, un nicho de mercado, usando solo medios digitales. Y entonces, empiezan a sacar esta plataforma, que conviene una redacción pequeña, mezclado con blogueros. Eso es básicamente, el jefito Post original. Entonces, en ese sentido, el jefito Post, te parece a la mula. Se parece a la mula. O la mula, la ha tomado como modelo. De hecho, es un referente, es un referente, pero no es súper importante. Ahora, ¿en qué se diferencia? Cuando tú haces la, cuando tú, ¿quién más estaba ahí? Marcos, Marcos y Fuentes, Edwin. Edwin, sí, sí, sí. ¿Piensan en hacer esta plataforma? ¿Cuáles son los modelos? El jefito Post es uno de ellos, definitivamente. Estaba uno de Publica, que es de España. ¿Ya? Estaba también de Onion, por ejemplo, que era un referente. Ya, 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 también americano. Y habían otras dos o tres, un francés, que se llamaba LePost, de .fr, y un montón de otras experiencias, digamos, All My News de Corea, etcétera, que mirábamos, ¿no? Nosotros sintetizamos, de alguna forma, varias cosas positivas de todos ellos, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves el, el, el pie de página, ¿no es cierto? Nosotros lo tomamos de, me parece que es de LePost, de LePost.fr, ¿no? Que tenía unas, unas gráficas de la ciudad, así en plan, este, como si fuera un cómic, ¿no? No sé si has visto que al, al pie de página de la mula tiene como si fuera una gráfica de Lima, ¿no? Ya, hasta abajo no yo. Bueno, ahí sale, viva Pedro Salinas, Pedro Salinas 2016, ahí está. Voy a, voy a comenzar a guaitar. Y del Huffington Post, ¿qué es lo que tomamos? Por ejemplo, la idea de tener blogueros seleccionados, etcétera. ¿Qué cosas tenemos nosotros que no, que no tienen, que no tenía el Huffington Post y que tenía? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias, la primera es que nosotros somos una plataforma abierta, es decir, la gente publica y nosotros no le decimos si está bien o está mal, es decir. Y en el otro sitio, ah, sí. En el otro sitio, o sea, ellos editan, o sea, revisan lo que sale publicando. Nuestra plataforma te permite publicar anónimos, ellos no, ¿no? Esa lógica para nosotros es una plataforma de periodismo ciudadano, fue una discusión muy fuerte que tuvimos nosotros. En segundo lugar, lo que estamos haciendo ahorita, ellos no tienen televisión por internet, o sea, no tienen 20 horas de programación de televisión por internet, ¿no? De acuerdo. No tienen una parrilla. No tienen una parrilla. Porque videos tienen, ¿no? Sí, videos tienen, ¿no? Entonces, esa mezcla de tener este tema abierto y esta, digamos, televisión por internet hace que la trenza que nosotros producimos sea una trenza, digamos, con muchas cosas en común, pero distinta, ¿no? Y luego tenemos otra cosa, pero que ya no es del propio de esto, es una, digamos, una mirada un poco distinta, ¿no? Una mirada diferente. Ahora, ¿qué es lo que, pero qué es lo que sí tenemos en común con ellos? Ellos cogen, y en ese sentido fue súper inspirador, ellos cogen y agarran y arman una redacción de 50 personas. Claro, porque ellos tienen una reacción como de periódico. Sí, pero de 50 personas, arrancan con 50 personas y con 50 personas hackean, así, hackean, así como este, así como él, así como él. A Cato. Así, y dice, al New York Times. Tira dardos. Al New York Times. ¿Ah, sí? Sí, y dicen, miren, nosotros vamos en 4 o 5 años a pelear por el liderazgo, vamos a jugar en primera y pelear por el liderazgo del New York Times. Y entonces, al principio nadie le hacía caso, o sea, 1, 2, 3 años, no pasaron nada, año 4, año 5, le ganaron al New York Times. ¿Cuál era la base del modelo periodístico? Ellos son del, arrancan el año 2005? Arrancan más o menos, no, por ahí. ¿no? Entonces, ¿cuál era la base del modelo periodístico? A diferencia del New York Times, que podríamos reflejar lo que podría pasar acá con el comercio, etcétera. El New York Times tenía 1500 periodistas en plan, y ustedes ya se encuentran. Qué bestia. Entonces, ¿qué es lo que decía, cuál es el modelo que ellos traen a colación? Y que además, no solo ellos, sino en general, todo lo que está en la discusión de la prensa. En realidad, frente al periodismo tradicional, que es el periodismo, pues es la comprobación, la investigación, el reportaje propio, todo lo que les gusta a los periodistas que están estudiando peruísmo. O sea, lo que llaman hacer periodismo. De hecho, acá cada rato me acusan, aquí todo el mundo, esto no es periodismo. Pero eso, eso, pero eso no se mete acá, ese es el debate en todas partes. Lo que vamos a hacer nosotros, que es lo que el consumidor está queriendo, lo que vamos a hacer es coger y vamos a reciclar lo que están haciendo los otros. O sea, la gente quiere que le filtre esa información, que le filtre lo que pasa en Twitter, lo que pasa en el New York Times, lo que pasa en Los Ángeles, lo que está pasando en el país de España. En la parte de abajo dicen nuestras fuentes, Y salen todos, salen todos. Te titula, hermano, copy and paste, hermano, todos los especialistas del copy and paste. Y algo que nosotros, a mucha honra, hemos seguido, digamos. Entonces, y el modelo es obviamente cómo es que tú vas creciendo y cómo vas generando en tu filtro y en lo que tú propones como lectura, trasladas una mirada de cómo tú estás viendo la realidad. Y eso, mezclado con información propia y con los programas, etcétera, en nuestro caso, vas generando una mirada que es compartida y seguida por una lectoría. Bueno, el Huffington Post ha evolucionado y está dando pasos importantes. Se está organizando completamente. esto de convertirlo en una plataforma con el Grupo Prisa a través del país, ¿no? Y a partir de hoy día tener una versión en español, además, muy hispana en principio, pero la idea es abrirse a América Latina. Yo tuve la oportunidad de conversar con la gente del Grupo Prisa porque de hecho estuvimos en conversaciones con ellos a raíz justamente del tema de la venida de Sebrián, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro, claro. Para la República, etcétera, ¿no? Y nos contaron... Sebrián es uno de los que aparece como volumnista hoy día también. Claro. Nos contaron justamente que estaban cerrando negociaciones con el Grupo Prisa y lo que nos contaron, que no es ningún secreto porque ellos mismos lo han publicado, es que se están arrancando por España y luego van a empezar por ver algunos países de los más importantes de la región y, pero en realidad el proyecto el Huffington Post ha abierto previamente a España ha abierto el Huffington Post en francés. También hay... Sí, cierto, 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 cierto. Y entonces está en un proceso de globalización en el que obviamente está priorizando mercados estratégicos para convertirse en el primer periódico global. ¿No es cierto? Entonces a mí me parece súper retador, o sea, y me parece extraordinaria el... O sea, ¿qué es lo que hizo Ariadna? Ariadna logró en 6, 7 años conseguir ganarle al New York Times en términos de tráfico e influencia en Nueva York y en Estados Unidos y vendió luego el medio a AOL. Con ese capital, porque solo no le había podido hacer, lo que vendía era la posibilidad de expandir eso a otro lado. Y entonces con un modelo de franquicia lo que está haciendo es apalancándose en las redacciones existentes en el caso francés con Le Monde, en el caso español con El País, etcétera, lo que hace es traslada la experiencia de lo que han hecho en Nueva York a los otros lados por su reacción existente, ¿no es cierto? Entonces es un modelo extraordinario, lo que hace más, no hace más que retarnos y decir oye, hay que seguir adelante, ¿no? Al contrario, se puede hacer, o sea, espacio para que convivan el Huffington Post y la mula, hay, nosotros le vamos a dejar Francia y chico lo vale, en la República chica. Ahora, ¿la mula a qué apunta? Porque la mula es un hijo de la red científica peruana, ¿no es cierto? Es un hijo, de la red científica peruana. ¿En qué se va a convertir la mula o esta cosa que parece en este momento un grupito multimedia chiquito, básicamente de internet? Es un incubador que estamos creciendo y que estamos nosotros apostando, digamos, por ello. ¿Pero tú sabes a qué vas o todavía no la tienes clara? O sea, yo tengo claro hacia dónde quiero ir. ¿Hacia dónde voy? Eso es muy diferente. Es verdad. Claro. Es verdad. Es filosofía pura. Claro. Es que me hace preguntas así tecnológicas. Es como abarcarse al insondable infinito, ¿no? No sabes por dónde vas. ¿A dónde quieres ir? Nosotros a dónde estamos queriendo ir es a... Yo estoy convencido de que hay un espacio para expandir el modelo del amor. Es decir, no existe una plataforma... O sea, este garaje puede crecer. Claro, no, en realidad, en realidad, lo que vamos a dar es darle la vuelta. Además, Oscar ha convertido que lo virtual hay que hacerlo radical. Entonces, lo que vamos a poner acá es un croma pero profesional y entonces te vas a ir donde quieras. Ahora vas a estar en Sao Pablo o vas a estar en Río. Hacemos la de Superman. También no es volando. Pones un ventilador al frente para que muñe la capa. El equipo que estamos comprando es hermoso porque seguro que he leído que me ha mandado Oscar. ¿Estás comprando equipo? Un equipito un switcher pro para hacer estas cosas para jugar en la siguiente liga que te permite hacer el croma pero que además panea contigo. O sea, la cámara mueve y el croma se mueve. Alucina. Hacen más que Superman. Vamos a poner un carro y aparece un carácter. Claro. Ay, qué bacán. Podemos hacer la de Matrix también, la de la bala. Exactamente. Todo se puede hacer. Pero bueno, volviendo al tema, lo que nosotros estamos planteando es el desarrollo o sea, hay la oportunidad de este modelo que es un modelo de, digamos, de periodismo ciudadano mezclado con una redacción con la Mula TV expandirlo a varios otros nodos. O sea, para nosotros Lima que es el nodo que tenemos actualmente es como si fuera nuestra, digamos, nuestra exploración. ¿Qué hemos conseguido y estamos todavía consolidando? Porque hacer estos proyectos implica estar ajustando constantemente, cambiando los procesos, qué es lo que quieres y qué funciona, qué no funciona y tienes que tener esa capacidad de redacción. Pero ahora lo que estamos haciendo... Esto empezaba en el 2009. Esto empezaba en el 2009. Si nosotros tenemos tres años, como bien dijo Oscar antes de entrar, acabamos de pasar el año 13 el domingo, pero domingo nosotros guardamos las fiestas. Entonces, nada, no hemos hecho nada. Y la idea es, el proyecto que nosotros estamos desarrollando es expandirlo esto a diferentes ciudades de la región. Y entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo expandir? ¿Qué cosa es la mula detrás? La mula efectivamente es una plataforma multimedia que arranca con esta plataforma de periodismo ciudadano. Tenemos luego una... Que ya tiene un premio, hizo ese paso, otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y luego tenemos la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo, que nos seleccionó como uno de los 12 proyectos de mayor interés y potencial de la región. O sea, la primera es una cojudez, según Cipriani, ¿no? Y la segunda me dice un poco según Vargas Llosa. Claro, puede ser la coordinadora a la que Cipriani dijo es esa cojudez, ¿no? Bueno, en fin. En fin, en fin, ambos premios de nosotros nos honran. Y bueno, la mula, digamos, como empresa, lo que tenemos es la mula Producciones, ¿no? La mula Producciones es... Ah, ¿verdad? También está metido en cine. Lo que estamos haciendo es... Porno. Produciendo cine porno. Javier Corfuera, que es director y actor. Y guionista. Y guionista, sí. No, estamos haciendo un documental precioso, la verdad, estamos cerrando en las próximas dos semanas, tuve la oportunidad de ver el primer corte y es realmente... ¿Sobre qué? Es un documental sobre la identidad peruana, la historia, digamos, una discusión sobre el Perú a través de la historia de vida de los viejos maestros de la música. Una historia de viaje que va desde, digamos, los sícaros chipíos hasta los alzantes de tijera en Puccio, la música criolla en Lima y todo, se van trenzando en historias que realmente te impactan. O sea, es... Ah, qué bacán, eso no se lo sabía. Es comodedor, ¿no? Tenemos tres, van a ser cuatro años rodando, editando esta película porque lo que somos en las mulas somos maratonistas, o sea, superemos proyectos así de horizontes largos. ¿Cuánto va a durar este documental? Yo calculo que va a estar entre los 90 y 110 minutos, no creo que... Ah, eso ya es una... Es una película. Es financiado con... O sea, tenemos como productora una productora andaluza financiada por Televisión Española, Ibermedia, Conacine, La Junta de Andalucía, La Mira, La Red Científica Peruana, Los Grandes. ¿Y eso para cuándo? ¿Cuándo? Eso vamos a presentarlo al Festival de Cine de San Sebastián. ¿Ya? Esperemos que ganemos ahí la concha de plata de San Sebastián y, digamos, eso es en septiembre, la primera semana de septiembre, ¿no? Es decir, incluso hemos tenido la festivicidad de cuando estuvimos en el Festival de La Habana de Cine, presentárselo a la gente, digamos, que más conoce de cine latinoamericano. Bueno, para esto Javier es un privilegio, un honor estar en un festival con Javier porque es quizás uno de los principales documentalistas hispanos de América Latina y España vivo, digamos, ¿no? O sea, tiene un reconocimiento internacional impresionante. Entonces, nos juntamos con una serie de gente y imagínate el honor de escuchar que digan, oye, esto de aquí deberían presentarlo para los... O sea, lo que vieron, 20 minutos que vieron de la maqueta, una española y una peruana que hay en Los Ángeles que trabajan en la industria y lloraban de emoción. Entonces, bueno, eso es lo que les quiero contar es que realmente Javier está haciendo su mejor hogar. Y ahí eso, en septiembre lo presentan en San Sebastián. Y ahí empieza un circuito de fe y en Lima lo debemos estar estrenando hacia el fin de año. O en Sal. Es estrenando en salas hacia el fin de año y tal. En paralelo tenemos... ¿Cómo se llama? El sonido... El nombre preliminar es Los Sonidos Profundos. Los Sonidos Profundos. Pero eso es el nombre con el que arrancamos. Ahora, mirando la película estamos viendo si se llama Desde Adentro porque es bien intimista. O sea, viene... O hay como dos o tres nombres que van... Que tenemos que... Suena bien Desde Adentro pero me suena que lo he escuchado en otra parte. Lo he escuchado desde fuera. Lo he escuchado desde fuera. Ya no nos acordaremos. Luego tenemos pues... Esta es la Mula Producciones luego tenemos la Mula Publicaciones que la apuesta es por ir todo lo que es publicaciones digitales. arrancamos con el libro de Dumet de la Espida del Inca una novela que se parece a Guerra de Tronos. Una novela épica del Incanato de mil y pico páginas volumen uno. No, no, si lo entrevistamos acá vamos a llamar a Rafael. Y que nos está yendo bastante bien en las ventas. Luego estamos trabajando con la gente de Cometa para sacar unas ediciones de libro de volumen digital. Claro. Con Marco Avilés. Con Marco Avilés. Claro. Entonces vamos a empezar a desarrollar esa línea y con lo cual tenemos un entusiasmo enorme porque ahí también queremos dirigirnos al mercado hispano. O sea, queremos hacer literatura que esté pensada para el lector en español. Ya. Que sea literatura corta de 15 mil a 30 mil palabras y que sea, digamos, atractiva y que capte la atención. Ahí sí, tipo Orsay. Tú estás agarrando un eclecticismo duro total. De ahí viene la mula radio que estamos trabajando. No me digas. También hay la mula radio. Claro. La mula radio la estamos trabajando con la gente de la contra. Grupo del Comercio. Tiembla. La gente de la contra, ¿no? La gente de la contra. Ah, con mi pata chini polar. Disculpa, todo esto es por tu culpa. Ah, cuando yo lo traje acá tú lo... Claro, claro. Él tiene pues el concepto de que es un capo chini. El chini es un capo. Con chini lo estamos aliando para hacer todo eso. Y con chini coincidimos en la idea que es la tercera línea o la cuarta ya no. La cuarta que es el mulabar. Él le puso el nombre además. Le dijo todo esto se tiene que cristalizar con copas. Y entonces y ahí coincidimos. No sé si el resto funcione pero que nos tenemos que emborrachar desde luego. Y entonces estamos ahoritita muy entusiasmados porque el mulabar ese es un nombre genial. Todo esto está en camino. O sea, no te estoy contando de proyectos que están encarpetados sueños, ¿no? Todos son sueños porque efectivamente sabemos dónde queremos ir pero no sabemos dónde vamos a ir. ¿Dónde vas a terminar? Después el mulabar menos. ¿Qué es lo que estamos queriendo en realidad construir? Lo que estamos queriendo construir es una cultura muleta. Es una cultura con una mirada independiente, una cultura alternativa que es una plataforma que salvo lo del bar que también es importante que es un tema digital y que es como un punto de encuentro en realidad sobre una mirada digamos sospechosa o que tiene que es como desconfiada de lo que está pasando abierta a la ciudadanía abierta en diferentes lados y que sea un punto de encuentro digamos de los ciudadanos eso es un poco la idea un poco lo que está es hacer del logo de la mula que es pues un logo pirata de una calavera es hacerlo como una bandera que la gente ese logo no debería cambiar nunca nunca va a cambiar oye dicho ese paso ¿por qué no haces tazas con esa? Bueno ya no quería el merchandise iba a hacer pues claro Oscar tiene Oscar tiene polo de la mula yo estoy pero yo tengo de Bruce Lee compadre ¿qué te pasa? yo tenía mi polo de la mula pero se encogió claro es que creciste he crecido he crecido he crecido eso ha sido bueno o sea estás conduciendo esta cosa a algo o sea convertir en un pulpo un kraken un calamar gigante todo esto tiene sinergia o sea en realidad digamos la plataforma misma la que estamos ahorita nos genera los elementos de tráfico sinergia la sinergia para poder hacer la mula radio y la mula radio ¿cómo la vas a hacer? la mula radio China ya tiene un tema de música digital entonces la idea es integrarlo a la misma marca y poder hacer luego ventas en México ¿no? lo hizo en México lo hizo en México y en Berlín creo y la idea es trasladar eso a una plataforma que estamos creando para hacer una radio en internet en la que tú puedas luego comprarte o sea es como una especie de música independiente dentro de la mula y tú o sea para entrar ahí ¿qué tienes que pagar? no tú te bajas un tema pero si te quieres comprar el zinc y lo quieres regalarlo pues a precios muy 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 módicos muy módicos ya y eso a partir de cuándo mira estamos ya programando todo esto que estoy contando estamos programándolo debe estar listo en septiembre agosto deberíamos estar ya con la mula radio o sea que septiembre agosto van a ser así importantes la plataforma esta la vas a cambiar estamos ahorita desarrollando y eso va a ser una cosa espectacular estamos creando la mula versión 4 que es la que está por salir también en septiembre ¿esta es la versión 3? esta es la versión 3 que es la que tú ves cuando entras a internet ahora la gente se queja de que la señal no es muy buena la señal de que de la mula no sé de lo que tú ves en la computadora yo la veo bien esto que nos están viendo sí 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 lo que sucede es que en algunos casos si tú no tienes buen ancho de banda tienes problemas a veces de lentitud y lo que nosotros estamos creando es un problema pero también hay un tema claro paga más hoy pero también hay un tema de la estructura de la plataforma nosotros arrancamos estamos y trabajamos sobre una base de WordPress y WordPress tiene sus límites en términos de crecimiento no está pensado para que soporte un motor tan grande como que nosotros estamos usando entonces nos hemos lanzado en la aventura hace casi un año de hacer un desarrollo propio que estamos terminando ya así otro experimento no es un experimento eso somos profesionales de la informática de la mula 4 acá hay que seguir innovando y seguir metiéndole plata a eso entonces eso nos va a permitir que sea un tema desagregado por modos todo esto lo está subsidiando la RCP en realidad hay una empresa tu empresa que vende dominios que es una empresa ¿qué significa? una productora de multimedia es punto de encuentro que es la dueña de la mula y Nacui es subsidio o sea la dueña de Nacui es Yachay Yachay es una empresa de la RCP y hay otros socios ¿y Yachay qué significa? Yachay significa sabiduría sabiduría Yachay ¿en quechua también? en quechua también bueno eso es lo que estamos haciendo ya no pero te preguntaste sobre el formato entonces ¿qué vas a cambiar? lo que estamos por cambiar ¿qué es lo que va a cambiar? mira eso está lleno de sorpresas no pues ya adelante ya has contado varias pero por eso déjame algo te voy a poner la cara de un lima que se termine hace con el dardo mira va a cambiar suave cato suave cato no te me calla eh cato va a cambiar el formato de publicación va a cambiar el formato de publicación va a cambiar la experiencia de usuario va a cambiar la manera como leemos la información también va a ser más amigable no solamente va a ser yo lo que ya es más o menos amigable las maquetas que yo estoy viendo están por delante de lo que hay en el mercado en el mercado global me refiero o sea lo que estamos trabajando en el mundo mundial estamos trabajando con unos diseñadores peruanos pero que que trabajan en san francisco y están o sea que la están rompiendo y las propuestas que lo están haciendo mezclado con los programadores que estamos trabajando acá a mí me ha dejado así alucinado como lo que te contaba de la película lloraste también lloré pero menos tanto así no está precioso o estás exagerando un poquito no no ahí Edwin Edwin ha hecho un trabajo súper es un capo es un capo es un capo es una cosa empresarial y él está a cargo digamos es responsable de ya el formato final digamos él es el pigo él es el que está entre el diseñador los programadores conmigo digamos mirando que todos más o menos la cosa funcione él tiene tres diseñadoras tres o sí el de san francisco y dos diseñadoras acá con las que está trabajando y ahí vas a mantener el tema de la parrilla esta de televisión y el tema de las la manera como vas a acceder a la película que vas a ver es distinto es distinto me dejaste en ascuas pero te va a es distinto accedes por la computadora para comenzar ya fuimos nos vamos a rápido nos vamos a HP nos vamos a HP HP a Huffington Post estoy lerdo estoy lerdo estoy lerdo bueno oye Rolando este te despido para conversar un ratito con Oscar claro estoy despedido no 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 oye o sea no han sido novedades creo que para para todos los que estamos acá colaborando con la mula era bueno saber hacia dónde vamos hacia dónde remamos hacia el bar hacia dónde nos conduce esa puerta del garaje claro ahora que ha salido el Huffington Post dije oye wow no y esto lo han hecho ellos en 7 8 años la mula tiene 3 en 2 3 años más yo creo que vamos a estar que es más seguro los tiempos con los que tenemos nosotros pensados hacer todo el tema de la expansión ya buenísimo te felicito no es un hermoso sueño y yo en realidad yo voy a esperar el mulabar el mulabar el sitio eso no sería posible si digamos gente como tú digamos que eres un pilar de la mula y todos los que colaboran con nosotros con su blog con su programa de televisión etcétera que compartimos yo vengo a perder el tiempo acá empecé a hacerlo en mi casa y lo hago con gusto en realidad es un secreto que lo que quería decir oye yo quiero salir de mi casa un rato ármate algo en la televisión claro en el garaje vamos a ver en el garaje en el garaje en el garaje te ve y lo hizo por algún lado él me convence de todo es horrible bueno Rolando vamos a conversar un rato de Juego de Tronos porque tú no ves Juego de Tronos ni ves la serie en la primera temporada en la segunda he visto uno o dos capítulos ya la empecé a hacer esperando que llegue como debe ser la edición pirata para verla decidir porque también no está en los capítulos completos no está a ver tú dime ya está ya está toda la segunda lista bueno hace dos semanas fui todavía no pues acabó el domingo pasado acabó ahora voy y me la veo en una sentada no sí claro te lo ves al toque así es así es y ahí ya vendría acá a discutir pero lo que sí ha pasado es que me he comprado los dos tomos por tu culpa entre tú y sin fuente que se ponen a hablar todo el día de esto ya me lo hago ahora vamos a ver acá este está tercer libro ¿no? tercer libro ahorita vamos a tercer libro Rolando muchísimas gracias oye dame la mano oye felicitaciones gran chamba acá en la mula a ver cambio cambio de pasa nomás pasa nomás o sea se aprovecha se aprovecha de la policía de la cola o sea que se mira esto es así comunismo puro ahora sí que caviar no esto es comunismo puro comunismo puro de cañete encima le han metido algo acá ahí estamos no me he despeinado porque tiene líquido bueno Oscar Soto uno de más lector de Juego de Tronos ¿qué tal? yo te voy a hablar tú estás en el tercer libro estoy en el tercer libro ah el tercer libro que son dos tomos claro que ya primer tomo segundo tomo ya lo termino hoy día al parecer ya este la diferencia con la serie en el segundo libro son bastante bastante pronunciadas hay diferencias notables muy 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 ahora hay una cosa también lógica que tienes que acotar ¿no es cierto? y resumir porque la historia es bien larga llena de detalles y llena de personajes eso es lo que más no me llama la atención la cantidad el guionista tiene que apretar todo pues como si fuese un sándwich ¿no es cierto? y claro hay cambios pues no es tal cual tampoco no es tan trágico porque la serie es espectacular la segunda temporada es espectacular me parece increíble yo todavía no termino de verla este ya viste Blackwater en Lagos Negras la batalla no 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 ese capítulo es increíble también lo escribió el mismo George Martin ¿no? lo que lo que si me voy a echar en falta no me parece como te digo mala para nada este pero por ahí hay cositas que han debido a mi juicio este entrar por ejemplo así son los frikis es que es que tú recuerdas en el libro esta parte y para no spoilear mucho donde Danderis tiene estas visiones en la casa de los y le hablan de tres traiciones esto lo han obviado en la serie perdón lo han obviado en la serie entonces me parece pues que este en un detalle pues claro vas a ser traicionada en el amor por el oro por el oro y no sé qué más por la sangre me parece por sangre no me acuerdo pero este pero eso da pie a bastantes conflictos en el siguiente libro entonces me parece un error que no se haya incluido supongo que después se incluirá de alguna manera igual con los con los lacustres este esta ah sí los verdes en Invernalia y también impulsan bastante los comezapos esos ellos mismos los del pantano que impulsan bastantes situaciones dentro dentro del segundo libro mismo y en el tercero que ya este ya pues todo se convierte en una cosa ya como un videojuego alucinante ahora el tercero hasta ahora de los tres cuál te parece más bacán ah el tercero el tercero es una es una tormenta no el tercero y es un son dos choclones es el doble de la guía telefónica pero te la lees así en un tris si yo hoy día me he pegado cerca de tres horas sin darme cuenta leyendo sentado yo también con ese libro me enganché pero feo feo demasiado ya era así adictivo y este el primero fue bueno muy bueno el segundo ya no este donde Tyrion pues tiene un rol más importante que no que no se aprovecha mucho en la serie me parece el Tyrion el personaje de la primera de la del de la oye este siéntame que se apoye en el partido el personaje clave en el primer libro es Ned Stark ajá en el segundo claramente es Tyrion si este el asunto me parece es que hay bastantes detalles de de la del juego que que el juego de tronos que desarrolla Tyrion Tyrion que no se aprovecha mucho en la serie hay muchos diálogos bien ricos que no se han hecho si pero ese es claro no les queda otra como por ejemplo la relación que tiene Robb Stark con la chica esta este Westerfield no me acuerdo no este que eso en el libro no esos detalles no los ves simplemente él aparece de pronto y la presenta a su familia y la chica encima es otra en el libro es vasalla de los Lannister y en la serie es una chica correcto correcto si hay cosas que cuando yo veo la serie digo oye leí mal esto esto porque es así claro y se crean personajes especialmente para la serie hay diálogos que se le ponen a otros personajes porque en realidad también los libros no y la parte esa también en la que Jon Nieve está con Ygrit no él la deja escapar no es que ella se escapa exacto y después termina como se llama ya habían agarrado a Mediamano que Mediamano es un personaje bien bacán que tampoco se ha aprovechado mucho por el tiempo hay un problema de tiempo hubiese sido bueno pero Waring Mediamano gran personaje gran personaje explicar más la relación que tuvo con Jon Nieve esa motivación que lo llevó a hacer lo que hace con Mediamano eso es lo que explica siempre que el libro es superior a la película y a la serie acá estás hablando de un libro muy rico en historias ahora nosotros decimos eso porque hemos leído el libro porque las personas que solo han visto la serie deben estar encantadísimas sin poner excusas yo vi la serie y salté al libro igual igual leo si la serie es así el libro debe ser espectacular este dato de repente no sé si ya lo sepas pero aparte de la saga principal que es canción de hielo y fuego hay otros libritos pequeños situados en el setting en el universo de Game of Thrones uno que se llama por ejemplo el caballero errante lo estoy leyendo que son ya cuentos de caballería no tan son historias que suceden 100 años antes pero vemos a todas las casas y ves a los ancestros de los actuales personajes y algunos de ellos te hablan de el último dragón que estaba en no sé dónde que lo llegaron a ver yo lo estoy leyendo en versión cómica así con la espada leal el caballero errante es el primero y ahí sigue la espada leal y ahí hay un tercero son tres ese tercero uno no ha sido traducido al español todavía y dos no está en versión cómic el segundo libro todo hay que saberlo acá ¿qué te parece? por fin sé algo que Oscar no sabía ¿a ti qué te parece hasta ahora por donde vas en la adaptación del segundo libro? ¿qué has echado en falta? de la serie dices tú de la serie esas partes que como digo me desconciertan de hoy pero ¿por qué la chica se escapa? ¿por qué hacen tan larga esta parte si John Nieves lo que hace es él la deja ir y después lo vuelven a encontrar y claro y cuando después se vuelven a encontrar en el mundo de los salvajes entonces ahí es que ella es recíproca con él ¿no? bueno pero igual la han adaptado muy bien o sea le han encontrado su salida pero claro te acortan estos espacios todo este caminar en las montañas congeladas detrás después del muro donde Media Mano y John Nieves se llevan recontra bien además el equipo que acompaña Media Mano es un equipo de primera ¿no? el arquero es un super gran arquero el otro es un cabalgador de la patada los van matando uno por uno no aquí de pronto ya están todos muertos y solamente quedan Media Mano y John Nieves y otra cosa que todavía no han tocado es ya la parte más sobrenatural de algunos personajes que estos los cambia piel los guardas estos que ahora yo no he visto todavía los los dos últimos capítulos el último capítulo la escena final los últimos segundos te van a dejar así sin aliento pero este el de Bar Morghulis Balar Morghulis ese es el último capítulo ya se ve o no se ve tengo miedo de ser spoiler este porque pata tiene también su cosa mística ¿no? no no va a aparecer nada hasta el final en menos en esta temporada de esta parte mística pero vamos a ver algo se ve algo que no se que solo se se sugiere en los libros y eso me parece increíble como lo han hecho algo que se sugiere en los libros la 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 serie tiene bastante esas cosas por ejemplo nunca se ve a a lograr hasta el con con Renly Baratian este teniendo teniendo sexo o mostrándose amor entre ellos eso se ve en la serie eso se ve en la serie claro se ve abiertamente pero en el libro todo es sugerido en el libro para nada es absolutamente sugerido hay un montón ahora otra cosa en esa línea en la serie hay un exceso de escenas de sexo de calata que en el libro o sea están pero no son momentos centrales claro cosa que si son en la serie que a mi me genera un problema porque yo tengo un hijo de 12 años que se ha enganchado con la serie entonces cada vez que pasa eso tengo que adelantar y el otro se tapa se tapa los ojos si pues eso es cierto pero de repente también es una manera pues de de aumentar el rating porque si claro tipo esparta o sea que es así full sexo full sangre violencia pura en internet leía que decían gay monstron es como enseñarles los anillos pero con calatas si 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 mayores 18 mayores 18 no es así no las comparaciones son odiosas son odiosas pero de verdad la cantidad de personajes la cantidad de diálogos tan ricos y de historias de historias dentro a ti no te parecen también excesivas las escenas de sexo y de calatas a veces son innecesarias por ejemplo hasta las puede sugerir en la segunda temporada hay un exceso de 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 las prostitutas de exacto exacto si entonces si pues no no justifica pero en todos los capítulos tiene que haber una calata la han calateado hasta la hasta osha la saludaje si hombre y se acuesta con con este con greyjoy con greyjoy eso llega a pasar en el libro no pasa pero con un soldado con un guardia x claro pero yo dije y esta parte y que no se llega a acostar porque solo se le insinúa y ahí claro no osha no se acuesta con esta donde yo voy o sea no esto en que momento pasó que he estado distraído esta buena osha otra cosa que me he dado cuenta por ejemplo es este o sea cambian algunos diálogos y se los ponen otros personajes bueno es cuando tu agarras y me corriges en twitter lo pasa lo pasa que hay personajes que dicen una frase y luego la dice el otro o sea las frases se repiten eso me ha gustado bastante hay hay como o sea la la invitación es tan buena el invierno se acerca o sea que se la dicen todos claro y por ejemplo la forma de hablar de los Dothraki por ejemplo lo que dicen todo el mundo lo sabe esas moletillas que usan bastante los otros se lo lleven si si otras cosas que dicen cuando los juramentos es una cosa bien bien trabajada me gusta bastante y hay bastantes cosas que faltan pues mostrar si pero es una gran serie yo estoy en el cuarto libro no 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 te puedo adelantar nada es una vaina esta vaina que te digan spoiler no cállate no digas nada yo si yo entro en trompo si me cuentas algo oye pero yo por ejemplo en twitter pongo algunas frases del libro frases que no te dicen nada más que que bacán la frase ¿no? y la dice fulano o sea no te estoy diciendo no eso no es un eso no es un hay gente que dice no me estás spoileando este no no son diálogos son diálogos con valor en sí mismo si yo pongo si escribo ahí este se acerca el invierno ¿no? Ned Stark ¿en qué te spoileo? ¿en qué te estoy diciendo ahí? ¿en qué te adelanto? nada además Ned Stark se ha muerto en todas las películas que ha salido así que tampoco él era Boromir ¿no? Boromir o Faramir no Faramir él era el hermano sí pues Boromir siempre muere hay un video búscalo por ahí por YouTube donde salen todas sus muertes así no me digas o sea muere más veces todavía en cada película que sale prácticamente muere así han hecho un cálculo pero actúa siempre así de guerrero medio ¿vale? no 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 o sea porque el dueño de los anillos calzaba perfecto este pata el ratio es más o menos que muere un Shambin cada 2.3 años ¿qué es un Shambin? un Shambin el actor así se llama bueno Oscar oye gracias por compartir estos últimos minutos nosotros nos retiramos y ya saben que la mula se va a convertir aquí en el Huffington Post Cholo ¿no? más o menos ¿has escuchado a Toledo? en el comercio este garaje se va a convertir en ¿en qué se va a convertir este garaje? en la cocina de Cato no sabemos en qué se va a convertir pero hacia algo estamos caminando no sabemos todavía hacia qué pero hacia algo ya por lo menos hasta el próximo jueves chau chau